Una noticia triste y lamentable se dio a conocer el día de hoy en las redes sociales, pues estamos hablando del lamentable fallecimiento de la leyenda del rock y bajista Willy Quiroga, a la edad de 84 años. Pero ¿qué fue lo que pasó exactamente? Pues el histórico bajista y fundador de la banda Bots, partió de este mundo este jueves 21 de noviembre a la edad de 84 años. Según medios, el músico se encontraba internado en una clínica el pasado mes de agosto. Según medios, el músico se encontraba internado en una clínica. También este año, el pasado mes de agosto, había anunciado su retiro en los escenarios debido a problemas de su salud. Su última presentación fue en el festival Vivimos Música, marcando el cierre de una trayectoria que lo posiciona como una figura clave del rock argentino. Quiroga fue miembro fundador de Buzz Day, banda que nació junto a Ricardo Sole. A la edad de 17 años adquirió su primera guitarra mientras trabajaba en la panadería de su padre. Su transición al bajo llegó rápidamente, al igual que su fascinación por los Beatles, quienes lo inspiraron a comprar una guitarra eléctrica y formar una banda de covers del grupo inglés. Willy Quiroga dejó un gran legado como uno de los grandes arquitectos del rock argentino. Su vida estuvo marcada por una profunda pasión por la música y un compromiso con la innovación artística. Es una noticia triste y lamentable que en paz descanse y muchísimas fuerzas a todos sus familiares, amigos y seguidores. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante.